Piensas que me engañas, pero ignoras lo que sé Blancas tus mentiras, sin decirlas ya te escuché Tú pensabas que me iba a quedar, que en el mundo no hay dos como tú Hasta aquí llegamos, bye, bye, bye Yo no voy a perder mi tiempo con tus clichés Miento si digo que otra vez me quiero enredar en tu piel Me da igual lo que de mí dirás, una loca me puede llamar Pero no me llames más Antes me atrapaba tu mirada y ya me solté Siento ser quien te diga que sin ti la vida me sabe bien Tú pensabas que me iba a quedar, que en el mundo no hay dos como tú Hasta aquí llegamos, bye, bye, bye Yo no voy a perder mi tiempo con tus clichés Miento si digo que otra vez me quiero enredar en tu piel Me da igual lo que de mí dirás, una loca me puede llamar Pero no me llames más Sé que cuidarías de mi corazón, que alguna vez te pude dar la razón Tanto que me imaginaba y me gustaba, pero todo acaba Que estés muy bien a donde quiera que estés Y mi intención es ya no verte después Te juro ya ni pienso en lo que fue Menos en lo que hubiéramos sido Yo no voy a perder mi tiempo con tus clichés Miento si digo que otra vez me quiero enredar en tu piel Yo no voy a perder mi tiempo con tus clichés Miento si digo que otra vez me quiero enredar en tu piel Me da igual lo que de mí dirás, una loca me puede llamar Pero no me llames más